Acelerado en la sensación, resentido en la liberación Yo me corrijo la tabulación, que fenomenal reflexión Controlando la respiración, descifrando la reencarnación Yo me corrijo la pronunciación, mi malvada desesperación Si supieras todo lo que vi, si supieras todo hay que decir Que vivo por ti Desplumando la preocupación, procurando la satisfacción Yo me complico la resolución, porque hay en lo cierto algún dragón Como un perro, que en el pueblo, no lo olvida ni piensa Hojas muertas, que se elevan, y se hacen del viento Si supieras todo lo que vi, si supieras cuanto fe nací Lo sigo por ti Lo sigo por ti Como un perro, que en el pueblo, no lo olvida ni piensa No lo sigo por ti Si supieras todo lo que vi, si supieras cuanto fe nací Despiertas en mí No, no, no Hasta que aparecí No me podías ver Llevaba la desgracia en mí Adolescente Me pude reprimir Me pude equivocar Pero no me deberán dejar Cargar el diente No, este No mentir Todo lo que tengas De no pasará Lleva tiempo Desarmar Toda la armadura Esta y verme bailar Verme bailar Hasta que aparecí No me podías ver Llevaba la desgracia en mí Adolescente Me pude comprimir Me pude equivocar Pero no me deberás dejar Cargar el diente No, este No mentir Todo lo que tengas De no pasará Lleva tiempo Desarmar Toda la armadura Esta y verme bailar Verme bailar Verme bailar Adolescente No mentir Todo lo que tengas ¿Qué no pasará? La primera pasará Lleva tiempo Descerrar La melancolía Presa Y verme bailar Y verme bailar No tengo prisa, no tengo el tiempo Ni tengo ganas de aparecer Si es que me llama por otro nombre Por el dinero, por el placer El ven, te veo Lleva en el pecho el sol Se hace multicolor Mientras deja el cemento atrás No te confundas, no es mi deseo Que sea la herida tu criticar Busco la sombra mientras planeo Y trato siempre de iluminar Y aunque me falle Voy aprendiendo al fin Voy distinguiendo así Verás, dejo el tormento atrás Juega porque puede Con la eternidad Juega porque puede Con la eternidad Con la eternidad Con la eternidad No tengo prisa, no tengo el tiempo Ni tengo ganas de aparecer Si es que me llama por otro nombre Por el dinero, por el placer No niegas ni ocultas Es que conmigo jugarás Para que desistan de la vida Porque el otorgar te da el derecho de quitar Se te ha ocurrido una mañana Sonza la doctrina que te da el temor No te hace bien No niego ni oculto Que tu cuerpo es mi panal Y la miel que vino es de mentira Porque arriba tuyo como rastillo encajé Y si me asusté fue por pensarlo Quiero que el paracaídas no me abra Y que me muera en ti Quiero intentarlo bien Pero vos te vas de mí A la copa del árbol fui Porque en el suelo a mi canto No lo estás escuchando Parece mentira que dejemos escapar La oportunidad de más revuelto Tuya es el vacío que más luego quedará Ese que hace del dolor delicia Tonta la barrera que creas Mi amor No se hace mal No ves que algún día Cuando mires para atrás Te preguntarás ¿Por qué no has ido? Como la magnolia que perfuma sin cesar Que se da la vida sin medirlo Vamos nena parecemos rey Rey de Andalucía Quiero intentarlo bien Pero vos te vas de mí A la copa del árbol fui Porque en el suelo a mi canto No me estás escuchando Que no me estás escuchando Oh, quiero intentarlo bien Pero vos te vas de mí A la copa del árbol fui Porque en el suelo a mi canto Que no me estás escuchando 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 Porque me estás escuchando Que no te vas a escuchar Que no me estás escuchando No me deja crecer Y habrá que ser de aquí Buscarme algún matiz Dejar de ser domingo después Yo te abré en tu cama Reempezar a fumar Puerco espíritu nos engaña Traba el amanecer No nos deja correr Y habrá que ser feliz Andar como reptil Probar que algo nos saque de aquí Puerco, puerco, puerco Espíritu El espíritu se encarna Como un rayo de luz Puerco, espíritu, hermana Puerco, 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 puerco No me deja comer Y habrá que ser de aquí Buscarme algún matiz Dejar de ser domingo después Dejar de ser domingo después Puerco, puerco, puerco Puerco después No le basta con saber Que ha llegado al fin Tan dentro de mí No le alcanza a festejar Que se terminó La pasión La pasión de dudar Tomará distancia Hasta descubrir Dentro suyo Que ha buscado en mí El pasado es caracol Lento se va a ir Tan dentro de ti No se cansan de gritar Que hay algo mejor Que pelear este amor Le hablan de sustancia Le hablan de reír Ocultando su maleva Empezar Hacia la vergüenza Tomará distancia Hasta descubrir Dentro suyo Que ha buscado en mí Que ha encontrado en mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.